Música Y darle siempre atrás al amor Y hacer de lo difícil lo más lejos Música Me dice el corazón Que la tierra no entregue sin condición Lo que grita la conciencia Pero me dice que no comete ser tu gracia Me dice el corazón No olvidarte con la más alta experiencia Lo que grita la conciencia Me digo, mirando, utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas con la más alta gracia Me dice que no comete ser tu gracia Me dice que no comete ser tu gracia Me dice que no comete ser tu gracia ¡Suscríbete!